¿Puedo tomar una chichilla? ¿Qué? ¿Estás cerquita? ¿Estás cerquita? ¿Estás cerquita? ¿Sabes qué es eso? No, no, mira. ¿Te apreciaste? ¿Qué? ¿Nos está ayudando? ¿A ver qué? ¡Ah, no! ¡Ah! ¿Te aguitas, eh? ¿Sí se ve? ¿Tú pudieras apreciar ahorita o qué? No, no, no. ¿Qué es eso? No sé, pero sí, güey. Hay que meterle las primeras secuencias que hacíamos a esa madre. Sí, güey. Se refiere a lo que es rojo, verde y azul. Se pueden hacer distintas combinaciones, combinando los dos colores o tres colores. Y apacar la imagen que quieras analizar. Sí, ahí las ventajas es que el texto lo vamos cambiando de varios colores, perdón. Y también podemos combinar esos colores para formarlos distintos. Ahí vamos a poner un ejemplo de que no nomás se pueden hacer letras, también dibujos de un diseño más difícil. Ahí estamos manejando pulsos. Ahí está. ¿Qué haces con la figura de la que se quedó la ducada? ¿Cómo está la otra? ¿Tú? ¿A ver? ¿Qué haces con la figura de la que se quedó la ducada? No, no, no. ¿No, no, 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 no? No, 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 no. ¿Pero ya lo dejes?